y que onda chicos sean bienvenidos a un nuevo video para el canal arre es el antronix bueno el primero yo se que vamos a caer para traer un pre 50 ya estoy viendo el 950 se cayó otro también vamos otro no se vamos a buscarlo para allá vamos a buscarlo 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 vamos si vos estas lejos si yo estoy acá con ellos vamos a buscarlo vamos a buscarlo vamos a buscarlo vamos a buscarlo salió uno esta en la pared esta en la pared ahí está dentro del c... mira uno venga, venga venga, venga ahí está detrás del c... venga, venga 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 bueno, bueno bueno, bueno como fue exactamente, como yo pensé que iba a ser pero... bastante bien chuares, toquenme para que era la mejora de la M14 pasame la apaga la en contra la en contra la que? la en contra la M14 te la paso y vos tengo que tener el editamiento ah esto en el token, vos chacalo por skill yo lo saqué por nada venga, ese es el tema venga, che, para acá, denme la patita ya tengo que mirar el 4 esto es que... vamos para ver si lo es y bueno chicos, le vamos a chucar que eran 3 duos pero me mató 2 vos mataste 4, 2? eh me robaron no, no me lo gustaba así era un tirito más que haría y lo mató el otro chacarera y bueno chicos, ahora lo vamos a dirigir para Brasil para ver que he encontrado por ahí acá parecía la muerte que no va si de arriba o el pelo de la piedra ah no está acá no va allá porque ahora no tengo más encima tengo 2 armas de corta acá yo ve ¿está abajo mío no? no, no está abajo estoy yo está en la casa amarilla si acá tengo uno al lado culiao ¿vos estás ahí? si, bueno vos vas a caerse está en la casa amarilla, una si están al lado mío ve si me cae una bomba, segura vamos a ver están en la casa en 2 pisos están en 2 pisos están en el segundo piso estoy en el segundo a ver es que hace ruido no, no lo ve hurra están en la casa hurra de 2 pisos están en el segundo piso ah de verdad en este ray me llenaron de granada hubo aquel tele de mi catorce te cagamos ahi me llenaste no? te tiro, te tiro, buscala te tiro, buscala estoy en la casa y me tira a ver gallo, buena no me pude levantarla, mira a la derecha 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 la pared atrás trabajo cuidado la río la mata atrás de nosotros atrás de nosotros la cabeza buena hay 3 horas no tengo pared no tengo pared no tengo pared yo ya maté la río ya maté la río no 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 el otro hay que ver si en vivo la pared si 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 parece que los mato no 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 el otro chulo para no 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 no